Periodismo hoy Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, gracias por sumarse una vez más a una transmisión de este programa Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación Yo soy Andrés Solís y como siempre, como siempre con el placer de saludar y compartir micrófonos y esta complicidad que traemos desde hace ya unos añitos A mi queridísima colega periodista Alexia Cervantes, ¿cómo te encuentras? Me encanta saludarte Andrés Solís en un espacio más de periodismo hoy para hablar de temas de periodismo que tanto nos apasionan Y que, bueno, pues esperamos que también a ustedes les ayude más a comprender la dinámica en la que trabajamos en los medios de comunicación Porque a final de cuentas el contenido que elaboramos es para todas, para todos ustedes Así que, bueno, pues tal vez recordarán que en una entrevista anterior aquí en este espacio con José Antonio Burrea Exploramos a fondo su más reciente libro que se llama Con olor a tinta Y sin embargo, en esta ocasión hemos decidido volver a abordar el tema de la crónica desde otra perspectiva Desde el abordaje, la crítica, la reducción de espacios para el periodismo narrativo en los medios tradicionales Así es, porque aquí no es la primera vez que hablamos de la crónica En algún momento hablamos con Paco Vidal sobre este tema de que la crónica no es ni siquiera un género periodístico Y hablamos del periodismo narrativo también con Antonio Burrea Y es que sí es importante retomar la conversación Y enfocarnos en cómo precisamente las audiencias están respondiendo a este tipo de historias Cómo quienes hacemos periodismo pensamos en cómo redactar, en cómo escribir, en cómo presentar una historia Diseñada, pensada para las audiencias Y esto pues en un entorno mediático cada vez más dominado por la inmediatez, por la rapidez Por la noticia fast track y de consumo rápido como si fuera comida rápida en el centro comercial Y no necesariamente estamos pensando en que las audiencias No solamente este mito de Sileno no leen, sino a lo mejor estamos dejando de lado el interés de la audiencia Por buscar historias que valgan la pena y estas historias de largo aliento, Alexia Totalmente, ¿no? Y de pronto nos quedamos en el periodismo con la declaración ITIS, el boletín del día Y se nos van esas historias que protagonizan seres humanos, personas como nosotros, ciudadanos, ciudadanas Así que, bueno, pues la idea es hablar de esto, de cómo retomar esto Pero antes de ir de lleno al tema, vamos a escuchar Periodtips con las recomendaciones de la semana Periodtips Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy Iniciamos con nuestras recomendaciones El Festival Internacional de Periodismo y Nuevas Narrativas, Contarnos MX Convoca la tercera edición del Premio de Periodismo Contarnos Cuyo objetivo es reconocer e impulsar el trabajo periodístico que se distingue por enfoques innovadores y atractivos Con este premio se dará reconocimiento al desarrollo novedoso de contenidos, lenguajes, formatos y formas de relación con las audiencias Y aquellos artículos periodísticos que han contribuido a una mejor comprensión de la realidad Los trabajos participantes deben haberse publicado, difundido o emitido en formato impreso y o digital en prensa, radio, televisión, redes sociales o en plataformas digitales entre el 8 de agosto del 2023 y el 8 de agosto del 2024 Tienes hasta el 15 de septiembre para postularte Para más información visita la convocatoria en www.contarnos.mx La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invita a ser parte del curso en línea, las redes sociales y la producción de contenido social media Está dirigido a generadores de contenido en línea, profesionistas que se desempeñan en áreas de comunicación digital E interesados en general en el manejo de redes sociales y plataformas digitales Las y los participantes obtendrán los conocimientos teóricos y prácticos para la producción de contenido social media de valor para las aplicaciones de mayor afluencia Como lo son Facebook, Instagram, YouTube, entre otros Con el fin de conocer y desarrollar los procesos de producción de contenido digital para redes sociales Dará inicio el 1 de octubre Para más información visita la página web www.educacioncontinua.fad.unam.mx Fundación Gabo te invita a participar en su taller virtual Navegar el cambio, liderazgo y gestión de medios nativos digitales 2024 El curso está diseñado para formar y acompañar a responsables de equipos periodísticos de medios nativos digitales en América Latina Abordando temáticas y enfoques que estén revolucionando el campo del periodismo Las y los participantes podrán fortalecer sus capacidades para diseñar e implementar estrategias como líderes de equipos Enfrentar crisis con sus equipos y medios Profundizar y reforzar la relación con sus audiencias E identificar oportunidades de crecimiento y consolidación en el mercado Se llevará a cabo los días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de septiembre Para más información visita la página web www.fundaciongabo.org Gracias por su atención a este Anote Agenda Periótips Pues ahí están las recomendaciones de esta Agenda Periótips En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy En X como Arroba Hoy Periodismo Y allí nos pueden hacer llegar también sus eventos Lo que quieran compartir con la audiencia de Periodismo Hoy Alguna presentación, alguna conferencia Con mucho gusto lo añadiremos a esta sección Periótips Y también recuerden que está disponible nuestro podcast cada semana En la página de internet de Radio Educación www.e-mediorally.edu.mx Y también en nuestras plataformas sociodigitales En X somos Arroba Hoy Periodismo En Facebook somos Periodismo Hoy Y también les vamos a compartir ahí mismo Algunas pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa Un espacio en el que ustedes recuerdan Hablamos de sucesos históricos Y la manera en cómo fueron tratadas por la prensa Y el tema de Un Día en la Prensa El día de hoy tiene que ver con Con el ataque y posterior muerte De un político clave en la llamada Revolución Bolchevique Este ataque se dio en su despacho Y fue llevado a cabo tras un trabajo De espionaje, de infiltración Que, hay que decirlo, ha inspirado obras de cine y de literatura Un hecho histórico que además No solamente fue abordado por el país donde sucedió Sino que le dio la vuelta al mundo Si tienen alguna idea de este hecho Vamos a estar pendientes de que nos manden un mensaje Con la respuesta a nuestras vías de comunicación Y de paso pueden participar Y llevarse un libro maravilloso Que se llama Códigos de Ética Periodística en México De nuestro entrañable Omar Raúl Martínez Mientras tanto, ¿qué les parece? Si se quedan y nos acompañan en esta conversación Sobre las audiencias y el periodismo narrativo Con José Antonio Gurrea En una conversación previa con José Antonio Gurrea Ya habíamos explorado su más reciente libro Con Olor a Tinta Donde aborda con distintas crónicas Sus experiencias periodísticas Y sin embargo, consideramos fundamental Retomar esta discusión en un nuevo contexto En el que creemos que cada vez es más frecuente La disminución de los espacios para la crónica En medios tradicionales Hay que decir además que José Antonio Gurrea Es el creador de En la Lupa Un portal informativo que se enfoca En el periodismo narrativo Así que, bienvenido José Antonio Muchas gracias Muy buenas tardes Alexia, Andrés Un saludo al auditorio de Periodismo Hoy Aprecio enormemente la invitación de Graciela Ramírez Productora de este programa Esta nueva ocasión a participar en Periodismo Hoy Y no quiero dejar de felicitarlos Por los más de 230 misiones de esta serie Sin duda es muy importante la labor que ustedes desarrollan Lo mismo a través de este programa Como del que justifica a los medios Ya más que una serie Toda una institución en la materia Inició sus transmisiones en los 80, recuerdo Debería ser obligada Escucha lo mismo para los profesionales de la comunicación Como para todos los que desean dedicarse A este oficio bonito Como acertadamente lo llama mi amigo Víctor Víctor Roura Mis parabienes pues a todos los que hacen posible Estos programas No, al contrario Toño Es un placer platicar siempre contigo Y hablar de esto que tanto nos apasiona Que es el periodismo Y esta parte en la que te has metido mucho Que es el periodismo narrativo Y al rato, al rato nos cuentas Cómo va esta nueva ronda de presentaciones De Con Olor a Tinta Que es un libro imperdible Es un libro maravilloso Y con unas historias bastante, bastante buenas Pero déjame preguntarte primero Acabamos de vivir Ya sabes, ¿no? Los lugares comunes El proceso electoral más grande La historia pues siempre va a ser más grande Pero sí tiene una importancia Porque elegimos una presidenta También vimos este regreso del viejo nuevo PRI Regresó el día del presidente Ahora el día de la presidenta Que antes era en la toma de posición Ahora es hasta con la entrega De la constancia de mayoría ¿Cómo has visto esta narrativa en los medios? ¿Qué abona? ¿Qué aporta? ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo pinta este nuevo México, Toño? Fíjate que, pues como dices Es un caso inédito El hecho de tener presidenta Sin embargo, han regresado Estos viejas formas de hacer política En efecto, cada vez más Morena Se parece al nuevo PRI, ¿no? Estamos viendo, pues la desaparición También por errores propios, por supuesto La oposición cada vez más disminuida La oposición Lanzó a una candidata Que no entusiasmó Y además, pues Rodeada de personajes Muy cuestionados No, definitivamente Ante esto Los medios Y tú lo hiciste La crítica en su momento En tu columna Los medios no aportaron Los medios Se fueron Por lo tradicional Por la declaración Nitis Por la conferencia de prensa Por el chismecito Por el chisme El chisme barato ¿No? Faltó análisis Faltó contrastar Las propuestas De los candidatos ¿No? Muchas entrevistas A modo Vimos en estos días Yo creo que los medios Nos quedaron a deber En este proceso Nos están quedando a deber Oye, José Antonio Y preguntarte Yo te he visto Recientemente En los espacios En los que has presentado Con Olor a Tinta Que mencionas que Pues estos espacios Para la crónica Se han ido reduciendo En los medios tradicionales Pero sobre todo En los periódicos ¿Cuáles crees Que son las principales Razones detrás De esta tendencia De que no se esté haciendo Un periodismo Que de verdad aporte Como ya lo decías Sí, así es A mí me gustaría Precisamente Hablar brevemente De estas presentaciones Van cuatro presentaciones El eje precisamente De estas Ha sido la defensa De la crónica Del periodismo Narrativo Es cierto Aquí dar un poco De contexto Aunque los datos Son importantes En la conformación De un trabajo De un reportaje Periodístico Si estos números No se acompañan De historias Que den voz Y rostro A las personas De quienes hablan Estas estadísticas Pues el resultado Es frío Es vacío De contenido Se trata de trabajos Sin alma Sin esencia Que difícilmente Van a conmover O interesar al lector A pesar de eso Por ahí Me acuerdo que Tomás Eloy Martínez Dijo alguna ocasión Que cuando leemos Que hubo Cien mil víctimas En un maremoto En Bangladesh Pues el dato Nos puede asombrar Pero no nos conmueve Si leyéramos En cambio La tragedia De una mujer Dice Tomás Eloy Martínez Que ha quedado sola En el mundo Después del maremoto Y siguiéramos Paso a paso La historia De sus pérdidas Pues sabríamos Todo lo que hay que saber Sobre este maremoto Y todo lo que hay que saber Sobre el azar Y sobre las desgracias Involuntarias Y repentinas Esto viene a caso Al caso de un Lo ejemplifica muy bien Tomás Eloy Martínez Con un maremoto En Bangladesh Pero lo podemos extrapolar Al ámbito nacional Podemos decir En una otra Informativa escueta Como lo han hecho Casi todos los medios Que miles de chapanecos Han huido a Guatemala Debido a la violencia extrema Porque no mejor Ir a Centroamérica Y conocer de viva voz De primera mano Las tragedias personales Que están viviendo Nuestros compatriotas Respondiendo a tu pregunta El problema Yo creo que ha sido La proliferación De un periodismo Descafeinado Lo empezó Reforma En el 94 Y muchos medios Han seguido Esta escuela Precisamente Yo renuncié Hace 10 años Al financiero Porque en el financiero Con el nuevo formato Se acabó el espacio Para el periodismo narrativo ¿Qué sucede? Pues sí Los medios están en crisis económica Y entonces Meter periodismo narrativo Equivale A tener A usar Más espacio Más páginas Y los medios tradicionales Cada vez Tienen menos páginas Además Hay una Toda una No sé No sé si llamarle escuela Sería Muy eufemístico Pero Hay todo un Grupo de editores Chafas Que dicen Que los Que la gente Ya no lee No sé De veras Son editores Se dedican a eso Si la gente No lee Deberían de cerrar La cortina Y dedicarse A otra cosa Realmente Pero sí Ha tenido que ver Esta visión De periódicos Como Reforma De hacer notitas De 2000 caracteres Que porque la gente No lee A eso Aunamos Periódicos Que se apostaban Por el periodismo Narrativo Como la Como el propio Universal Donde yo después Me fui En el Universal Hubo una gran época De periodismo Narrativo Milenio La jornada Pues están en crisis La jornada No tanto Porque es uno De los periódicos Más beneficiados Por este Por este régimen Pero el Universal Y Milenio Están en crisis Están reduciendo páginas Bueno Pues ya no apuestan Porque además El periodismo Narrativo Cuesta Cuesta Los traslados De los reporteros De los fotógrafos De los camarógrafos Al lugar de los hechos Hablamos ahorita De Guatemala Bueno pues Cuesta ir a Guatemala ¿No? Además de que ya es muy Peligroso ir a Guatemala Hay retenes Tanto de los Del cártel Jalisco Nueva Generación Como de Del cártel de Sinaloa ¿No? Se dividieron ya las Están en plena disputa Por la plaza Y entonces Hay una parte De una región De chapas Que pertenece Al cártel Jalisco Y otra que pertenece Al cártel De Sinaloa Además de lo peligroso Pero aquí estamos Hablando de que Los medios tradicionales En crisis Pues no tienen El recurso ya O no quieren Invertir ese recurso Para no perder Sus ganancias En periodismo narrativo En periodismo narrativo El periodismo narrativo Definitivamente cuesta Entonces hemos visto Esa disminución De la crónica Del periodismo narrativo Como bien lo dices En los medios tradicionales También en los medios Digitales En Querétaro Abundan Tenemos un registro De más de doscientos Y tantos medios Digitales Y dime ¿Cuáles Cuáles apuestan Por el periodismo narrativo? Justo eso Toño Perdón que te interrumpa Pero mira Yo empecé En el periódico Tribuna Hace muchos años Y era un periódico Tabloide Pequeñito Y entonces Pues no daba mucho espacio Para las notas largas Y eso fue antes De los tiempos de reforma O sea como que Ya venía esa inercia De empezar A hacer notas Más breves Pero también Tuvo mucho que ver Esta parte De la irrupción De internet Porque hasta finales De los noventa Cuando empezamos También A ubicar El periodismo Digital Pues primero Era la creencia De que pues es internet Cabe todo Y nos aventamos Textos de Cincuenta mil caracteres ¿No? Yo recuerdo Que hicimos una vez Un reportaje Con un equivalente A ciento veinte cuartillas Pero también Está un poco Esta parte De la presteza La rapidez La inmediatez Que obligó Ya cuando dices Una nota De dos mil caracteres Pues es exagerado Para internet Inclusive ¿No? Tres, cuatro párrafos Y la nota del día Pero se van con ese rollo De las hard news El breaking news Y no entramos A ese detalle Que tú te estás refiriendo ¿No? Y lo podemos ver Con hechos Como esto Ayer platicaba Con un colega reportero De que vemos Lo que está sucediendo En Chiapas Pero hay que ver ¿Dónde vienen Esas historias? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son Las personas Que han ido Padeciendo esto? Porque ahora Se publica Que la situación De Acteal Es como la de hace Treinta años En La Matanza Allí hay una gran historia Que recuperar Toño ¿Cómo hacerle Para recuperar Esas historias Y poderle explicar A la audiencia Este contexto Que estamos viendo De la información Del día a día? Sí Definitivamente Tienes toda la razón La erupción De internet La erupción De internet Ha provocado Ha provocado También la erupción De estos influencers ¿No? De estos youtuberos De estos periodistas Que no son periodistas Realmente Periodistas Entre comillas Que vienen Con sus ligerezas Que vienen Con su falta De rigor Que vienen Con sus fake news Definitivamente Decía Decía Y se hacen llamar Periodistas ¿No? Decía La gran cronista Leila Argentina Leila Guerriero Decía Oye Meter el pollo Al horno No te hace No te hace Cocinero No te hace Ser chef ¿No? Cambiar un botón De una camisa No te hace Ser Diseñador De modas Igual ¿No? Estos tipos Podrán tener Las herramientas Porque muchos Tienen dinero Pero eso No los hace Periodistas Porque no tienen Rigor Porque no saben Investigar ¿No? Porque no dan No dan No dan Profundidad Ni siquiera dan Respuesta A los tópicos A los clásicos Tópicos Del periodismo Yo creo que También hay que quitarnos El prejuicio Respondiendo a tu pregunta Tratando de responder A tu pregunta El prejuicio De que la gente No lee Tú ves el New York Times Tú ves lo que hace El país El país acaba de sacar Un reportajazo Sobre el asunto De chapas Como está tomado Está tomado Por el crimen Organizado Por los dos cárteles ¿No? Lo han vuelto Un territorio de disputa Es un reportaje Larguísimo Y se leen Esos reportajes Yo te lo puedo decir En la lupa Hemos publicado Crónicas Reportajes De Treinta mil caracteres Y te puedo decir De acuerdo con Google Analytics Que se leen Sí se leen Por supuesto Yo creo que es la forma De presentarlos La forma de narrarlos La forma de describirlos Si haces un texto Un texto soso Un texto sin esencia Sin alma Aunque tenga dos mil caracteres Nadie lo va a leer Nadie se va a acercar Si haces un buen texto De treinta mil caracteres Claro que sí La gente sí lo va a leer La gente se va a acercar Yo creo que esa es la La cuestión En donde debemos centrarnos ¿No? En tratar de hacer Ese periodismo narrativo Pero que además Sea atractivo Yo creo Hay más medios Por supuesto Pero está el Clarín En Argentina también Pero De verdad Lo que está haciendo New York Times Lo que está haciendo El país Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que hacer Muchas cosas así Hay medios como Pie de Página Que también están haciendo Cosas muy interesantes El Faro.net En Centroamérica Está haciendo cosas También interesantes Las revistas estas Que todavía Por ahí andan Digitalmente De etiqueta negra De gato pardo ¿No? Que se han dedicado A hacer Incluso hay antologías De sus crónicas En libro ¿No? Porque se han dedicado A esa crónica A la crónica A hacer Una difusión Una difusión De lo que es El periodismo narrativo Pero yo creo Que es también La forma de contar Y la forma De quitar esos Prejuicios De que la gente No lee Caramba O sea O sea Tú dirías Que es Es un mito Esto de De que la gente No lee Sino que más bien Tiene que ver Con qué es lo que Está leyendo ¿No? Si es algo De calidad Pero permíteme Hacer una Una pequeña pausa José Antonio Gurrea Y enseguida Regresamos A seguir platicando De esto aquí En Periodismo Vamos a hacer una Más información Sobre los temas Que abordamos En este programa Por supuesto La versión digital Del libro Con olor a tinta De José Antonio Gurrea Y más Claro Las pistas De nuestra sección Un día En la prensa Así es Andrés Porque hoy vamos a hablar De el ataque Del asesinato De un político clave En la revolución Bolchevique Un ataque Que ya decíamos En la primera Parte de este programa Que fue llevado En su despacho Y cuando murió Según los medios De la época A los funerales De este personaje Acudieron cerca De 300 mil personas Un personaje Que además Influyó en la política De su país natal Pero en la política De muchos otros países Dio rienda suelta A la ideología Comunista Y a los ataques Contra el comunismo De ese tamaño La trascendencia De este personaje Si tienen una idea De lo que vamos a hablar En particular En esta cápsula Vándenos un mensaje Con la respuesta A nuestras vías de comunicación Mientras tanto Seguimos platicando Con Antonio Gurrea Y el periodismo narrativo Continuamos la conversación Con José Antonio Gurrea Él es periodista Creador de En la Lupa Un portal informativo Que se enfoca En el periodismo narrativo Y también es autor De el libro Con olor a tinta Y José Antonio Platicábamos antes Del corte De este Digamos Mito De que la gente Ya no lee Y en tu opinión No es que la gente Ya no lea Es que si el contenido Es interesante Si el contenido Está bien hecho Claro que la gente Se va a quedar A leerlo Pero digamos Que claves concretas Le darías A las y los periodistas En formación Y ya en activo Para que Pues justo Logren un trabajo Periodístico Que sea rico Que logre ser leído Por las personas Definitivamente Tenemos a veces Un problema Con los editores Eso me ha sucedido Tenemos un problema Con los periodistas Y ahí debe empezar El asunto A cambiar En Querétaro Me encontré Cuando yo llegué Al Universal Querétaro Con que los medios Querétanos Y me imagino Que eso sucede En todas partes Hay una cuota De notas Los periodistas Los reporteros Deben de llevar Entre 5 y 7 notas Diarias A su redacción Entonces los medios Se llenan No con calidad Sino con cantidad Se llenan Con declaracionitis Se llenan Con boletines ¿Para qué quieren 7 notas Los editores? ¿Por qué Obligan a los reporteros A llevar 7 notas? Para llenar espacios No para dar calidad No para No para ofrecer Periodismo Sino para llenar espacios Con cosas Que no valen la pena Entonces ves A los pobres reporteros Pues desde la conferencia De prensa De las 8 de la mañana En Friega Tratando de sacar Declaraciones A fulano A mengano A perengano Que muchas veces Puede dedicarse A tomar un diplomado En periodismo narrativo O tomar un taller De crónica Cuando empieza Sus labores A las 8 de la mañana Y termina A las 7 8 de la noche Su última Séptima nota Del día Imposible Te estás viendo Muy generoso Mi Toño Porque luego Empezamos a las 7 De la mañana Y terminamos a las 11 12 de la noche Dependiendo del día ¿No? Sí Pero aún así Además Hay una Andrés Hay una precarización De periodismo ¿No? Y entonces Hay periodistas Que trabajan en tres lados En efecto O terminan Completando la chuleta Haciendo taxistas O vendiendo tacos O vendiendo tupperware O sea Esa es una realidad ¿No? Pero justo Pensando en este contexto Toño ¿No? De esa absurda exigencia Estoy totalmente de acuerdo De esa absurda exigencia De cuotas De notas diarias Solamente para llenar espacios Con declaraciones Intrascendentes O transcribiendo Boletines de prensa Porque inclusive Hay colegas periodistas Que quieren ir un poquito Más allá ¿No? Me decía una reportera En el norte Que estaba queriendo Recuperar Este Pues un programa De seguridad En los planteles educativos En periodo vacacional Y lo único Que se le ocurría Era Pensar en que la policía No cuidaba las escuelas Durante las vacaciones Yo le decía Pero no es un tema De la policía O sea Es un tema De la autoridad educativa Es un tema Es un tema De los comités De los comités de padres De familia Es un tema De este programa Del gobierno federal De la escuela Es nuestra Para tratando De darle un poquito De idea De que Necesitamos ampliar Los horizontes Toño Y aprender a contar Esas historias Sustentadas en datos No en declaraciones Por supuesto Y además de datos En historias En historias Que den voz y rostro A los protagonistas De esas De esas estadísticas ¿No? Eso es importante Mira No quiero más Hablar más Más de mí Pero Pero cuando yo llegué A la universidad Querétaro Quité la cuota De notas La suprimí De inmediato Y entonces Quien era el jefe De información Me dijo ¿Con qué vamos a llenar Señor? ¿Con qué vamos a llenar? Dije Con planación y trabajo Por supuesto Que vamos a llenar Y entonces Empecé a probar A la gente A ver Quién sabe hacer historias Había reporteros Que entregaban Dos boletincitos Había Había becados ahí Nada más de los Que hacían siete notas Diarias ¿No? Su cuota de notas Había becados Había un chavo ahí Que cubría Deporte amateos Y hacía dos Boletincitos diarios Tenía un talento Para la historia Por ejemplo Empezamos La gente que no funcionó Pues no funcionó Muchas gracias Muchas gracias Pero Éramos veintiocho De los veintiocho Me quedé con veinte personas Y empezamos a hacer historias Empezamos a hacer reportaje Y empezamos a hacer Un taller de lectura Los sábados Donde Leíamos a Caparrós Y leíamos a Lela Guerrero Y leíamos a Juan Villoro Porque eso también hace falta Caramba El periodista tiene que leer Y leer Y leer Y leer Y leer mucho ¿No? Yo lo comentaba Lo comentaba En el programa pasado Que tuve el honor El privilegio De estar con ustedes Que cuando comencé Bueno Copié el estilo Del maestro José Joaquín Blanco Y del maestro Carlos Monsiváis Por supuesto Muy lejos De esos maestros ¿No? Pero traté de copiar Su estilo Y después adquirí Un estilo propio Mi propio lenguaje Pero Pues al principio Hay que copiar Hay que leer mucho Hay que leer mucha poesía Para tener buen ritmo Y eso es importante Todos los reporteros Iban al taller De los sábados Todos los Íbamos a las diez De la mañana Los veíamos Allí en la redacción Y entonces Escogíamos un texto Me acuerdo Que el primer libro Que leímos Fue Safari Occidental De Juan Villoro Y entonces Escogíamos un texto Y lo leíamos Entre todos Después compramos La crónica De Caparrós Esa antología hermosa Que tiene Caparrós De sus mejores crónicas En fin En fin Entonces Si se puede hacer Yo creo que si se puede hacer Pero también hay una Una mentalidad Y tienes razón Hay compañeros Que quieren ir más allá Pero a ver De esa compañera Que dices del norte ¿Qué dicen sus editores? Porque luego Los propios editores Son Son los que Maneatan Los que Los que no permiten Que el periodista crezca Ese es el problema Yo te puedo contar De un caso de Querétaro De una reportera Muy brillante Que estaba en una redacción Y que proponía historias Y el editor No las publicaba No las publicaba Porque el editor Estaba en zona de confort Y no quería que se enojaran Los demás reporteros Que no sabían hacer historias O que no les interesaba Hacer historias Te puedo contar Que en Querétaro Una de las reporteras Que estaba ahí En el Universal Querétaro Cuando yo llegué Empezó a decir Hablar detrás de mí Diciendo El nuevo director Es un imbécil Nos pone a hacer cuentitos Quiere que hagamos cuentitos Está imbécil Ese no es periodismo Son cuentitos Entonces imagínate Imagínate la mentalidad ¿No? Dijo Si es una cuestión Ardua Y es una cuestión complicada ¿No? No es tan fácil Oye José Antonio Y justo preguntarte ¿Qué historias Se está contando En este momento En la lupa ¿Cómo va el trabajo allí? Considerando que justo Pues el enfoque Tu enfoque Es tratar de hacer Periodismo narrativo En historias En trabajos De largo aliento Lo cual Ya decíamos Al principio De esta conversación Por requiere recursos ¿Cómo la cosa? ¿Cómo va la cosa? Bueno La cuestión Mira Lamentablemente Este Vamos 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 bien Yo quisiera tener Más personal Lamentablemente No tenemos tantos recursos ¿No? Lamentablemente Yo quisiera tener El toble de personal Ahí trabajando ¿No? Pero no se puede Estamos haciendo ahorita Algunas historias Fíjate que estamos Empezando ahí A A jalar el hilo Hace algunos años En Tequisquiapan En una En una celebración De 12 de diciembre Hubo una explosión De cohetones Y hubo Muertos Varios niños Murieron incluso Hubo Unos 8 muertos 10 muertos Ahí tengo el dato Pero de esos 8 o 10 muertos 4 niños Iban en la procesión El cohetero El cohetero Pues Una chispa Una chispa Brincó A donde tenía Su bolsa de cohetones Y imagínate La tragedia No Había Había brazos Había piernas En los árboles Colgadas Imagínate Entonces En ese momento Se hizo la La crónica En el Universal Querétaro Después Ya no Nadie Nadie ha escrito Nadie ha escrito Hubo 40 heridos ¿Dónde están Esos heridos? Entonces Estamos ahorita Buscando A los heridos Buscando A los A los deudos Para que nos Platiquen Qué sucedió Porque en aquel Momento El gobierno Municipal El gobierno Estatal Pues Ofrecieron su ayuda No sabemos Realmente si Ayudaron O no Ayudaron O fue pura demagogia Ese es el punto Estamos también Sobre unas Unas cuestiones En la sierra En la sierra Gorda Ha habido algunas Cuestiones De abuso sexual También estamos Investigando Ese asunto ¿No? Ese asunto También tenemos Hay una persona En la sierra Gorda Que nos Que nos está Echando la mano Tratando de Ahí articular Algún trabajo De investigación Estamos en la Primera etapa Apenas ¿No? Pero Municipios como Jalpan Como Pinal de Amoles Como Holanda Ha habido Abuso sexual Y Los culpables Están libres Están libres Realmente Ha habido Algunos Feminicidios También Y los culpables Están libres Entonces andamos Sobre eso Esos son los dos De los temas Ahorita que De bote pronto Te puedo decir Que estamos Trabajando ¿No? Estamos haciendo A través de Transparencia Es muy lamentable Que Que la Transparencia Como Pretende El actual Gobierno Desaparezca Pero a través De transparencia Hicimos ahorita Una solicitud Para ver Ahorita que va a terminar Ya el Congreso Local Para ver ¿Cuántas iniciativas Enviaron los diputados De todos los partidos? Estamos en espera En estos días La próxima semana Yo creo Debe llegar ya Una respuesta Una primera respuesta Estamos preparados Para que Ya veis Como son mañosos Luego Los sujetos Obligados Para hacer Un recurso De revisión Pero Vamos a tratar De tener los datos Esta es la parte Importante ¿No? O sea No son cuentitos Como tú bien lo decías Es ver el contexto De las historias Como las personas Están enfrentando Una realidad Y eso es una Información De interés Público De interés Periodístico Y a partir De ahí Puedes Encontrar Hechos Que documenten Violaciones a derechos Humanos Que documenten Casos de corrupción Que documenten Casos de Abusos De las personas De niveles De pobreza De carencias De desvío De recursos Entonces Es justamente La manera De acercarle A las personas Esa realidad Pero Dentro de todo esto De repente Pues hablar De medios impresos O de medios digitales Nos da cierta Pues Tiempo y espacio Pero ¿Qué pasa Con la radio Y la televisión Toño Donde el tiempo Para contar historias Es infinitamente menor? ¿Cómo hacerle ahí? Sí Sí Es una Es una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta Eh Definitivamente ¿No? Es más complicado Tienes que ser Alguien muy creativo Realmente ¿No? Para poder hacerlo ¿No? Te puedo poner un ejemplo Yo Yo este Fía Fía Colorado E hice E hice un reportaje Sobre la legalización De la marihuana Recreativa Todavía estaba yo En el Universal México Cuando cumplió Diez años La legalización De la marihuana Recreativa Yo pedí ir allá Fui para allá Y hice un reportaje Que tuvo Mucha lectoría Televisa Televisa Seguramente Le dio mi trabajo Porque agarró Algunas de mis fuentes Y con mucho más recursos Trató de De hacer un trabajo similar Pero bueno Mientras Yo publiqué En dos planas En una doble plana De un De un periódico universal Que es Es todavía Es el formato clásico El formato Que conocemos Pues Televisa Hice un reportaje De dos minutos Tres minutos Claro que se Perde profundidad Aunque tuvieran Muchos más recursos Que nosotros Se perdió la profundidad De ahí Si es un reto Yo Yo mi experiencia Pues ahorita es en Periodismo digital Mi experiencia Por eso se llama Conora Tinta Mi experiencia fue En periodismo En periodismo Impreso Yo ahí sí En televisión Y radio He trabajado poco Pues conocería Este asunto No te podría yo Ahundar No podría yo Abundar Pero que requiere De imaginación De creatividad Sin duda Oye José Antonio Y antes de Concluir con esta conversación Preguntarte ¿Cómo te ha ido Con la respuesta Con Olor a Tinta? ¿Cuál ha sido La respuesta Del público Pero también Digamos De los colegas Con los que has Compartido este libro? ¿Qué nos dices? Bueno Fíjate que Que sin duda Ha sido Han sido Como les dije Hace ratito Cuatro presentaciones Y Pues ha tenido Numeroso público Se me ha gustado Ha sido La entrada Debo decir Que una de las cosas Más gratas Que me han sucedido Es que vuelto a ver Y saludar a grandes amigos Que hace años no veía Gracias a estas presentaciones ¿No? También les debo Confesar Que ha sido Un placer Un honor Que algunos de mis Entrenables maestros De periodismo Hayan presentado Este quinto hijo De papel Con una tinta José Luis Martínez Amirca Salazar Alejandro Hernández Humberto Rosna Barrete ¿No? Algunos amigos Entrañables Este He tenido Buenas 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 Recepción De Algunos periodistas De algunos amigos Ha habido Algunas reseñas Allí En En Milenio En Este En la página Digital De Carmen Aristegui Este Muy generoso Se han portado Y he tenido Algunos buenos comentarios De las ventas Las ventas Son muchas ¿No? Este Hemos vendido Alrededor de De 250 280 ejemplares ¿No? Pero Pero bueno En los libros En los libros Así sucede También ¿No? Este Yo 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 No quiero Contradecirme Te dije hace rato Que la gente Si lee Pero los libros Nunca han tenido Grandes tirajes Yo cuando era Estudiante En los 70's 80's Yo recuerdo Que los tirajes De los libros Eran de 3000 Eran 3000 ejemplares Y traían todavía Ahí al Al final Traían Este libro Constó de un tiraje De 3000 Ejemplares ¿No? Hoy en día Ya no lo traen Los tirajes Hoy en día Son de 1000 ejemplares De 500 ejemplares Esa es la triste realidad También porque El papel Cada vez se consume menos ¿No? Estamos hablando Si hablamos De los medios Tradicionales Bueno A mí me tocó Todavía un universal Que tiraba 180 mil Hace unos años Hace 10 años 180 mil 200 mil Cuando yo llegué Hace 10 años Hoy el universal México tira 30 mil ejemplares El universal Querétaro Todavía me tocó Un universal Querétaro De 5000 ejemplares Hoy tira 100 ejemplares El universal Querétaro Es nada más para Tiran los testigos Para dárselos A las personas Que están dando Dando publicidad Para eso lo hacen Son 100 ejemplares Del universal Querétaro Esa es una realidad Entonces Los tirajes Se han Muchos medios Tradicionales Ustedes lo saben Se han hecho digitales Ya no existen Como medios Impresos Realmente Y en el libro Está sucediendo Lo mismo Está sucediendo Que mucha gente Ya compra Los libros digitales También Por cierto Conora Tinta También También tiene Una alternativa Digital Y en Amazon O lo peor Que de repente También la piratería Pero antes Antes de irnos Soño Gurria Así En 30 segundos ¿Qué le depara El periodismo mexicano Al periodismo narrativo De cara A tener Una presidenta? Yo creo que Más allá De que De que tengamos Una presidenta O un presidente Que te digo Es un Es un hecho histórico Creo que El periodismo El periodismo Puede tener Puede tener Gran Gran Todavía Un gran futuro Siempre y cuando Distingamos Tratemos de También formar Las audiencias Que las audiencias Distingan lo que es Fake Los falsos reportajes Que no tienen rigor Los falsos Youtuberos Influencers Que no son periodistas Pero yo creo que El periodismo Debe de Mira Sea periodismo digital Sea periodismo tradicional Sea periodismo radiofónico Televisivo El periodismo Debe tener Rigor Ese es el punto Debe tener rigor No hay más Debe de haber Investigación Debe haber rigor Debe ser equilibrado Eso es lo que debe De ser el periodismo No importa el formato Esa es mi Conclusión Pues ahí está Muchísimas gracias José Antonio Gurrea Creador de El portal En la lupa Autor del libro Con olor a tinta Gran cronista Gran periodista mexicano Gracias por estar acá Con nosotros En periodismo hoy Y bueno Pues esperamos Que nos encontremos Muy pronto Para festejar este libro Y que vengan nuevas crónicas Muchas gracias Y nuevamente Mi agradecimiento Alexia Andrés Edith Graciela Muchas muchas gracias Me dio mucho gusto Estar con ustedes nuevamente Bueno recuerden que Como siempre Queda a disponibilidad De todos y todas ustedes Nuestro podcast Cada semana Al día siguiente De la transmisión Prácticamente En la página de internet De Radio Educación www.egionmedioradio.edu.mx También lo pueden Descargar De nuestras redes Sociodigitales En X En Facebook Para que lo puedan Escuchar de nuevo Que lo puedan Compartir Descargarlo Llevarse En sus dispositivos Móviles Y como muchas veces Nos ha sucedido Que lo compartan Con otras audiencias En las aulas En esto Para que Hagamos De este programa Y de las reflexiones Sobre el periodismo Un tema de discusión Para todos y todas Y bueno Andrés ¿Qué te parece Si vamos de una vez Con nuestra sección Un día en la prensa Un espacio En el que recordamos Distintos sucesos históricos Y su abordaje En el periodismo Y hoy hablaremos En torno Al asesinato De uno de los Personajes Digamos Más destacados De la revolución Rusa Escuchen bien ¿De qué se trata? Un día en la prensa Las grandes noticias Que han hecho historia Fue un visionario Luchador A favor de la igualdad De clases Y el respeto A los derechos laborales De las personas Iniciador De una de las grandes Revoluciones Del siglo XX Traicionado Por sus iguales León Trotsky Se refugió En México Donde esparció Sus ideales Hasta que fue Alcanzado Por sus enemigos Y asesinado El 20 de agosto De 1940 Nació bajo el nombre De Lev Davinovich Bronstein El 8 de noviembre De 1879 En una familia Campesina judía Y pobre En Yanovka Territorio Que actualmente Ocupa Ucrania Esa condición De ser judío Y ucraniano Ya lo ponía En desventaja En medio De la represión Que imponía Alzar Y su imperio En todo el territorio De la gran Rusia Durante su juventud Led Bronstein Leyó el capital De Karl Marx Y de inmediato Se convirtió Al socialismo Y por sus ideas Fue enviado Dos veces A campos De trabajo Forzado En Siberia Logró escapar A Londres Inglaterra Usando un pasaporte Falso A nombre De Leon Trotsky Mismo Que adoptó Desde entonces Y fue en aquel escape Cuando conoció A Vladimir Ylich Ulyanov Lenin Quien fuera Su gran camarada Revolucionario En 1905 Trotsky Regresó a Rusia Apoyó huelgas obreras Y creó con Lenin El soviet De San Petersburgo El antecedente Al partido obrero Socialdemócrata Ruso Posteriormente Fue arrestado Y de nuevo Enviado a Siberia Sin embargo La lucha Que inició Con Lenin Dio frutos Y en noviembre De 1917 Juntos lograron La abdicación Del zar Nicolás II Y a finales De ese mes Declararon El triunfo De la revolución Y la instauración Del primer gobierno Socialista Del siglo XX A esta lucha Ya se había sumado Josef Stalin Trotsky Fue el encargado De dar forma Al llamado Ejército Rojo Que consumó El triunfo De la revolución Pero al interior Del partido Las luchas De poder Fueron incontrolables A la muerte De Lenin En 1924 Trotsky Era visto Como el sucesor Natural Pero el partido Prefirió traicionarlo Y en su lugar Stalin Asumió el poder Y en 1927 Fue exiliado Y condenado A nunca Volver a Rusia León Trotsky Llegó a México Donde fue bien recibido Por intelectuales Y destacados Artistas El líder revolucionario Ruso Se codeó Con los comunistas Mexicanos Que eran parte Del círculo Del pensamiento Especialmente Con los grandes Muralistas Poetas Y periodistas De izquierda Con sus ideas Influyó de manera Importante En corrientes Socialistas Que eran apoyadas Incluso por el gobierno De Lázaro Cárdenas Y por artistas Como Diego Rivera José Clemente Orozco David Alfaro Siqueiros Y Frida Kahlo Pero Stalin Había declarado Una cruzada Contra Trotsky Y sus ideas En Rusia Perseguía A sus seguidores Y en 1936 Fue juzgado A distancia Y condenado A muerte Ramón Mercader Ramón Mercader Un español Que actuaba Como agente Soviético Fue designado Para cumplir La sentencia Durante meses Se acercó Y ganó La confianza De Trotsky Y su círculo Cercano Hasta que Vio la oportunidad De asesinarlo Con un Piolet El 20 de agosto De 1940 El atentado Inundó Las páginas De la prensa Y decenas De periodistas Acudieron A la casa De Trotsky Hoy convertida En museo Y al hospital Donde murió A la casa De Coyoacán Llegó El reportero Eduardo Telles Por un pitazo De la Cruz Verde Y fue el primero En tener la noticia El asesino Fue detenido La Unión Soviética Nunca aceptó Tener responsabilidad Y en el último año Del gobierno socialista De Lázaro Cárdenas Este atentado Fue tratado Por la prensa nacional Como un crimen Político internacional Ocurrido en una nación Que en ese entonces Aún estaba Fuera de la Segunda Guerra Mundial Andrés Pues ya se nos terminó El tiempo De esta emisión De periodismo Hoy Pero quiero Recordarles A las personas Que nos escuchan Que podemos seguir La conversación A través de nuestras Redes sociodigitales En Facebook Periodismo Hoy en X Estamos como Arroba Hoy Periodismo Y ahí nos pueden hacer Llegar sus mensajes Comentarios Quejas Sugerencias Con mucho gusto El equipo de producción El equipo de producción Los va a atender Y nosotros vamos a leer Estos comentarios Con muchísimo gusto Y recuerden Y recuerden que tenemos Y recuerden que tenemos una cita Para la próxima emisión Si nos escuchan En vivo Y en directo A través de las frecuencias De radioeducación En la MFM Martes Pasadita Las 13 horas del día Después del corte informativo Y de todos modos También a través De las plataformas digitales De la emisora Y las de este mismo programa Mientras tanto Alexia Cervantes Como siempre Un placer compartir contigo Este programa Andrés Solís El gusto es mío Hasta la próxima Periodismo Hoy Periodismo es publicar Lo que alguien no quiere Que se sepa Todo lo demás Son relaciones públicas Trabajamos para ustedes En el servicio social Karen Sanabria Virgen Ortega Y Lisbeth García En la edición digital Alejandro Ramírez La musicalización De Oscar Solís Edith Rojas En la asistencia de producción En la conducción Alexia Cervantes Y Andrés Solís En una producción A cargo de Graciela Ramírez Para Radio Educación En la asistencia de producción selber En la asistencia de producción Hazard En la asistencia de producción Quintotospol En la asistencia de producción En la asistencia de producción